Con estas significativas imágenes evocamos la gesta valerosa de uno de los últimos héroes que ha tenido el Perú en combate bélico. José Abelardo Quiñones González, nació en el puerto de Pimentel, departamento de Lambayeque, el 22 de abril de 1914. Sus primeros años de escuela los llevó a cabo en el Colegio Nacional San José de Chiclay, continuando sus estudios en el Colegio La Recoleta y Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. Para 1935 ingresó a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, donde tuvo un destacado rendimiento académico. Un dato importante sobre su destreza en el vuelo y en las aulas nos hace saber que con solo 4 horas y media de instrucción pudo realizar su primer vuelo solo, record que a la fecha no ha sido superado. En 1939 egresó de la Escuela Central de Aviación con el grado de Alférez de Aeronáutica. Es aquí, durante la ceremonia de graduación de su promoción, Comandante Raguz, que realiza su famoso vuelo invertido a metro y medio del suelo. Como aviador fue destacado en el Escuadrón de Aviación número 4 de Ancón, posteriormente al XXI Escuadrón de Casa en Chiclay. Es en esta ciudad, en 1941, que se realiza por primera vez en Sudamérica y en nuestro país una demostración de paracaidismo con motivo del Día de la Aviación Peruana. Se dice que fueron 4 los conflictos con el Ecuador desde la época republicana en las que todas fueron por anexos de territorio en la parte norte y la ausencia de una delimitación fronteriza precisa. De todas ellas, la más resaltante fue la de 1941, cuando, durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, Ecuador invade territorio peruano, aduciendo que le pertenecían los terrenos de Tumbes, Jaén y Mainas. En pleno conflicto bélico, en el que intervienen los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas, se suma la Guardia Civil. El Perú tuvo una destacada incursión militar encabezada por el último mariscal del Perú, el Ollureta. El Teniente Quiñones hizo muchos vuelos de reconocimiento en territorio ecuatoriano. Para el 23 de julio, se autorizó el ataque del puesto ecuatoriano en Quebrada Seca. Durante el desarrollo de este mismo, nuestro héroe nacional puso en descenso su avión modelo XXI-41-3 para expulsar las bombas, cuando su avión fue alcanzado en zonas vitales por el fuego enemigo. Pudiendo eyectarse en paracaídas, en lo que él era muy habilidoso, prefirió inclinar su avión en picada, impactando toda la artillería que era el objetivo, falleciendo al instante, cumpliendo con su deber. Con el paso de los meses, los enfrentamientos continuaron, cuyo resultado ya lo sabemos, una victoria absoluta del Perú. Situación que lamentablemente no duraría mucho tiempo. Con la muerte de José Abelardo Quiñones González, se completaría el trío de máximos héroes de nuestras Fuerzas Armadas, Miguel Grau en la Marina, Francisco Bolognese en el Ejército y José Quiñones en la Fuerza Aérea. Asimismo, esta guerra nos traía un héroe en la Guardia Civil, el capitán Alipio Ponce Vázquez. Tras la gesta valerosa de Quiñones González, numerosos homenajes póstumos se han realizado en memoria del entonces Teniente Quiñones, quien fue ascendido al grado de capitán el 10 de mayo de 1966, bajo la ley 16.12.6, durante el primer gobierno de Fernando Pelaún de Terri. Para 1991, con motivo de los 50 años de su inmolación, el Banco Central de Reserva del Perú añadió su rostro al billete de 10 soles y al reverso de este la imagen de su vuelo invertido. Por otro lado, en memoria del día de su sacrificio, cada 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú. El 18 de diciembre de 2007, el Congreso de la República le otorgó el ascenso póstumo a Gran General del Aire del Perú y para el 2014, al conmemorarse 100 años de su nacimiento, el Congreso de la República acordó denominar el espacio aéreo peruano como el cielo de Quiñones. En muy merecido reconocimiento a este héroe nacional, nuestra música peruana no se ha visto ajena y se ha realizado la composición de un vals en honor a nuestro gran general del aire, de título José Abelardo Quiñones, cuya parte de la letra dice, quisiera hoy cantarles lo que ayer aconteció, cuando un hombre valiente por la patria se inmoló, en ese día de gloria de la defensa nacional. Gloria en los aires. Gloria a Quiñones.